Bueno, seguimos aquí un interesante, súper importante conversatorio con los jugadores de baloncesto del club Mauricio Baez, los hermanos Rainer y Diego Moquete, con quienes estamos compartiendo sobre su carrera profesional. Bueno, seguimos, vamos a seguir conversando con Rainer. Quienes están desde hace ya una hora exactamente deleitándonos con todo lo que es su carrera profesional. Seguimos entonces con Rainer y Diego, los hermanos Moquete. Diego, el jugar con Rainer, tú has jugado en algún momento en contra de Rainer, por ejemplo, como el caso de Pancho y de Mañé, a ellos les encanta jugar en contra, que lo he escuchado yo a Pancho diciendo, a mí me encanta jugar en contra de Mañé y se defienden a muerte y se dan golpes y todo. Entonces, los hermanos Suero, Gerardo y Juan Miguel, es todo lo contrario, les encanta jugar juntos. Pero déjame ver, me falta Juan Pablo y Alexio, han jugado juntos, se dan su cajeta cuando tienen que darse en contra, pero también han jugado juntos y han ganado juntos en la Romana, en otro sitio. En el caso de ustedes dos, yo no recuerdo verlos vistos jugando en contra, ninguno de los dos. Sí, mira, nosotros jugamos, me parece que fue 2015. En el 2015, Rainer estaba en los soles, yo estaba en titanes. Ah, sí, en la LNB, sí, sí, sí. En la LNB nos tocó jugar en contra. Fue una experiencia bien incómoda realmente, porque fue la primera vez. ¿Por qué? ¿En qué sentido incómodo? Dime, ¿en qué sentido? No, mira, lo que pasa es que... ¿En el aspecto sentimental? Sí, es incómodo, es bien incómodo. Especialmente cuando... A mí me utilizaba, o sea, me utilizaba muchísimo más en ese momento como defensor. Para defender. Recuerdo el juego con Perfección, donde Rainer no estaba haciendo un tremendo lío. Y ellos acuden a mí en el banco con el objetivo de entrar para Rainer. Entonces era, ¿tú me entiendes? Un asunto de que tengo que entrar, pararte, porque es mi trabajo, pero tú no vas a meterla. Entonces, ¿qué te digo, viejo? Es una situación que fue muy incómoda. Pero ya a este punto, ya como que superamos ese sentimiento. Ok. En esa misma índole, eso fue en el 2015. Pero fue en el 2018. Nos tocó jugar un juego en contra que fue muy fogoso. Yo con los simples, él con los leones. Y ahí ese tabú, por ejemplo, ya había pasado un poco, ya hemos sobrepasado. Y en ese juego, por ejemplo, Diego hizo del todo y yo tuve que hacer del todo también. Entonces, es como que tú entiendes que tienes que hacerlo, pero a la vez tú estás consciente. Tú dices, cóntale. Ok. Tú no quieres hacer el cielo. Entonces, ¿qué yo hice? Desde que Diego entró acá, yo dije, no, espera. En vez de yo defender al Maduro, yo defendí al 2. Entonces, yo le dije a Ryan Scott. Ryan Scott, yo le dije a quien le defiende al Maduro. Y él me dijo, no, tranquilo, yo te entiendo. Entonces, él empezó a defender a Diego y estaba defendiendo al Diego. Ya. Es muy incómodo, es muy incómodo. Especialmente cuando llegamos a la casa. Ahí es que viene el problema. Ok. Y qué pasa en la casa, cuando usted llega a la casa, qué pasa en la casa, a mover. No, tú sabes. Ya, Loren, él te maté. Así no. Ay, qué... Te decía, te decía igual que Juan Pablo con Alex y que... Mierda, loco, pero me diste duro ahí. Me diste un plazo demasiado duro. Y no, entonces, en la cena, tú sabes, papi y mami mirando para los dos lados. Tú mirando para los otros. Ya. Y nadie quiere decir nada, pero al final todo el mundo, tú sabes. Y no se habla de batebol y ya. Yo he tenido el placer, casi siempre. Bueno, saludo para el Avatar, Werner Díaz, que está ahí en sintonía. Dice Diego Avatariano, sin discutir. Ahí sí hay. Siempre está en sintonía. También vi por ahí a Mutombo, Miguel Almonte. La Máquina, La Máquina, está ahí. Un saludo a la Máquina. La Máquina, Sammy Vargas, saludos para todos ellos que están en sintonía. Stil Pérez, La Tierna, saludos para todos. Te preguntaba entonces, Diego, wow, era que estábamos hablando de la idea de... Ah, que he tenido el honor de sentarme cerca de tus padres, en el palacio. Para que a veces. Entonces, yo recuerdo un partido que estaban jugando ustedes en contra. Creo que era de la LNB. Y ellos, yo veía, por ejemplo, que si Raider hacía una jugada buena, el viejo quería como celebrar. Pero entonces, al Diego jugar en contra, se cohibía. O sea, esa situación, cuéntanos, ¿qué tanto la viven los viejos de ustedes? O sea, ¿qué tanto les afecta a los viejos de ustedes? Tanto a tu madre como a tu padre que van a los juegos de ustedes siempre. Aunque a Raider le duela, ellos son más escogidistas. A ellos les gusta más... Cuando ellos celebran más la unidad. Yo creo que sí, yo creo que sí. Creo que sí. Ahorita aquí tengo cobrillas. Tú lo ves que aplauden a Raider, pero... Es verdad. Y siguen más los juegos tuyos, Diego, los juegos de los leones, que los juegos de Raider. Son escogidistas enfermos. No me pasa que los cañeros, dime, tú y yo tienen la romana. Sí. No, no, pero... Ellos se me tiran allá militarmente, como dicen, a la romana. Pero ahí está aquí ya. Estamos de camino. No, en verdad, fuera de la hollad, ellos manejan eso muy bien. Sí. Tienen un hijo de un lado, tiene el otro del otro lado. Pero también hay un afecto, que yo soy el más chiquito, así que también hay... Ustedes no tienen, no tienen... Creo que tienen una hermana también. ¿O solo son ustedes dos? Una hermana, ¿verdad? Una hermana, ¿verdad? Son tres. Yo también, pues... Ok. Yo también jugaba con Mauricio Baez y Selección del País. Mauricio Baez y Selección del País también. ¡Guau! ¡Qué bien! ¿Tu padre que jugaba, Raider, baloncesto también? Sí, mi papá jugó baloncesto también. Mi papá fue, según dicen, que él fue 10.000 veces mejor que nosotros. Un matador, Vicky. Él te da bombo con esto. Los viejos siempre dicen que eran buenos en su tiempo. No, no. Él tiene... Yo creo que él le da unos chelitos ahí a los amigos. Los amigos le daban una caída. Pero él en su tiempo, él fue un armador en la región sur del país. Mi padre se moría en dos de UBG. Y ellos siempre representaron bien la zona sur en los Juegos Nacionales. Ok. Jugó en contra de Boyón y todo eso. ¡Oh! En su tiempo, sí. ¡Guau! Él tuvo una buena trayectoria hasta que llegó a la universidad aquí. Tuvo que decidir entre los estudios y baloncesto. Ok. Mi mamá es que se le da la oportunidad de estudiar con una beca universitaria. Entonces, por eso se mantuvo jugando y estudiando al mismo tiempo. Y también jugó con las Águilas de Huachupita. ¿De Huachupita? Con aquel equipo, Teresa Durán. Con Teresa, sí. Exacto. Porque por eso, que se me olvidó mencionar ahorita, que antes de yo ir a Mauricio, incluso a San Carlos, yo, mi primer equipo con club de club fue en las Águilas de Huachupita. Ya con las Águilas de Huachupita, ya con Teresa Durán. Ok. Aquel entonces tenía un equipo masculino. Y yo, ahí fue que inicié en verdad, en el club. Mi primer torneo, Benjamín, del distrito, fue con las Águilas de Huachupita. Ok. Llegamos al Mauricio Valle con el traslado de Teresa Durán al Mauricio Valle. Al Mauricio. Se va de Huachupita, se va el Mauricio y ahí nos lleva a nosotros. Ok, ok. Pero yo pensé que ustedes eran nacidos y criados en el sector de Villajuana. No, no. Nosotros nunca hemos vivido en Villajuana. Ok. Ustedes son de los jardines que son. Exactamente. Ok. Nosotros, lo que pasa es que Reynel está en el Mauricio desde los 7, yo desde los 4. Usted está desde los 6, yo desde los 10. Desde los 10. Entonces, siempre estamos, hemos estado por ahí, siempre estamos por allá. Ok. Pero yo, mi primero de los años, si no me equivoco, yo incluso lo viví en Duvergay. Y después, porque voy, nací en la capital, voy a Duvergay y después regreso a la capital de nuevo. Ok. Planes en la LNB de ambos, Diego con los Leones, Reynel con los Cañeros. Este año, si Dios lo permite, todavía está en el limbo si habrá LNB. Hemos visto de Diego que los dos últimos años, dos años súper explosivos con los Leones. Pero todavía esperamos más, más oportunidad para Diego. Y de Reynel, ya Reynel no tiene que demostrar nada. Reynel debe de ser el, el, el buque insignia del equipo de los Cañeros. Los planes de ustedes, todos para la temporada LNB 2020 si se juega o sería entonces la 2021. Sí, sí, sí. No, yo creo que, yo creo que nada, como tú dices, tratar de seguir haciendo nuestro trabajo, de seguir aportando nuestro granito de arena. Yo creo que una de nuestras metas es tener un título en la LNB. Eso es algo que todavía no tenemos. Eso es un objetivo que todos tenemos bien pendiente. Podría hacer lo posible para que nuestro equipo pueda lograr obtener esa corona. Eso es algo que está en nuestra, en nuestra lista, como dices. Ya en el superior, esperando que se reanude para poder seguir con la labor que ya venimos desempeñando este año, con la cual nos preparamos bastante y tratar de seguir haciendo lo que, lo que, lo que venga, como dices. Yo, personalmente, tú sabes que yo perteneco a los huracanes. Yo, hay rumores de que el equipo puede entrar, si el equipo entra. Hay rumores, pero no se sabe todavía cuándo va a entrar el equipo. Exacto, hay rumores de que puede pasar. Yo, independientemente de cuál sea el equipo o la franquicia que me quiera en su organización. Yo voy a seguir haciendo lo que, lo que tú conoces de mí realmente, que es mucha, mucha defensa. Tú sabes que a mí me gusta ayudar al equipo lo más que yo pueda para que gane, sea ya en la defensa, en la ofensiva, lo que sea que yo tenga que hacer, ¿tú me entiendes? Pero, a nivel de proyección, yo lo que entiendo que deberíamos buscar una corona, como habló Reiner, en el que, al final, eso es lo que queda, la victoria, de eso se trata, de ganar. Y, nada, tratar de estar lo mejor preparado posible, lo más, ¿me entiendes? Lo más antiguo posible para cuando se dé esa oportunidad. Entonces, estar ready para la batalla, como dicen. Diego, ese tiro, yo creo que Reiner, bueno, los dos lo tienen, pero a ti se te nota más. Ese tiro en suspensión, ¿cuándo ustedes quieren ese tiro? Sobre todo tú, ese tiro en suspensión que prácticamente, yo creo que ustedes son los únicos dos que siguen tirando así actualmente, suspensión, y la meten. ¿Cuándo ustedes quieren ese tiro? Y, sobre todo, ¿cómo hicieron para adoptar ya, de manera ya, definitiva, ese tiro así suspendido? Mira, yo, cuando voy a Estados Unidos, me doy cuenta que los americanos tienen una ética de trabajo increíble. Ellos, ellos pasan literalmente sus días en el gimnasio, o sea, en la cancha, entrenando, entrenando, entrenando. Cuando yo llegué, yo no tenía mucho esa cultura, porque no es realmente lo que se vive aquí. Entonces, yo, lo que, con el tiempo, me fui acostumbrando y cosas, y llegó un punto que yo lo que hacía era entrenar, ¿entiendes? Entonces, desarrollé un salto, que no lo tenía cuando estaba en el país, desarrollé un salto que me ha beneficiado muchísimo. Sí, increíble. Sin darme cuenta, yo tiraba así, o sea, eso simplemente me salió. Te salió así. Yo digo que fue la preparación física y el salto que desarrollé, que simplemente cuando tiraba en situaciones como, tú sabes, esos americanos ya son bien atléticos, bien grandes, tienes que tirar por encima de ellos. Por encima de ellos y meterse, ¿no? Simplemente el instinto me llevó a eso. Cuando yo llego al país, fue que yo realmente me di cuenta que no era algo común y corriente, ¿entiendes? Y de aquí me, incluso me apodaron el pequeño Westbrook, me decían, en los torneos sub-25 y cosas. Ok. Y ahí fue que yo me di cuenta que a la gente le llamaba mucho la atención eso, pero no fue algo de que planeado ni nada. Eso fue que se dio así. Ok. Bueno, Reiner también tiene ese salto. Sí, no, en mi caso, yo tengo ese tiro como de alrededor de los 14, 15 años. Ok. Pero eso fue más mi papá que me hace ese punto. Me dejó saber sobre eso. Me dice, no, el armador, el armador tiene que tener ese tiro de la copa patentizado. O sea, de la copa, del área de tres, de ese área de armar, tiene que tener ese tiro bien patentizado. Entonces, ahí yo empecé a observar los demás armadores de los equipos principales. Yo decía, ¿qué yo hace? Entonces, lo tomé en cuenta y simplemente empecé a tomar muchos lances de esa área, de esa área. Entonces, cuando así, como Diego te digo, cuando llegué a Estados Unidos, me doy cuenta que me encuentro con armadores de 6'4", 6'5", 6'3", 6'2". Los que eran más pequeños que yo eran sumamente rápidos. Los que eran más grandes eran incluso hasta más atléticos. Entonces, tú decías, ok. Y la vencimos. Claro, claro. Entonces, yo digo, ok, ¿qué yo tengo que hacer para sobresalir o para poder destacar? Entonces, me di cuenta que ya yo tenía el tiro, ese tiro insignia mío de 3, de larga distancia. Y yo decía, ok, si yo puedo tomar este tiro con consistencia por encima de ello, es algo que yo puedo, me puede mantener en cáncer. Así fue. Simplemente lo adopté como parte de mis armas y así lo seguí así. Ok. Saluditos especiales para Doña Soraya Castillo, que se acaba de unir. Mía personal, no solamente de ustedes. Y también para Samuelito Lara. Samuelito, te quiero pronto por aquí. Así que, ve sacando tu agenda. Para el viernes, Dios quiere, te quiero por aquí. Entonces, Diego. Perdón, Rainer. Planes para mí. Vuelvo y digo, para mí, para Pablo Luis. El vaquebol tuyo, el vaque tuyo se ajusta a la perfección de lo que necesitamos en la selección nacional. Que por año, la posición uno, ha sido uno de los principales rompecabezas de la selección. La posición uno, desde los tiempos de cuando Mayita ya sale de la selección. Y Víctor Hansen. Entonces, eso es lo que es la posición uno, los tiros libres, un matador de verdad, etc. Pero, en este caso, enfocándonos en la posición uno. Y yo siempre me he preguntado si nosotros lo que necesitamos es un armador. ¿Por qué Diego, Rainer, que es un armador, para mí, armador, armador, si no es el mejor, está en el segundo mejor, si no es el mejor del país? ¿Por qué Rainer no está en la selección, aunque sea como el armador dos o tres de la selección? ¿Tú te has hecho la misma pregunta? Bueno, yo en el 2016 yo practiqué con la selección, yo fui invitado a las prácticas. Sí, tú has practicado, pero nunca, pero no te has quedado. Bueno, no. O no te has dejado, mejor dicho. Sí, no, eso ha sido de buena decisión, decisión de ellos. Yo tal vez en ese momento, pensaron o se dieron cuenta de que tal vez no era mi momento, o de que en ese momento tal vez no necesitaban de mi servicio, de cualquier razón. Ellos están al tanto de eso y saben lo que necesitan. Sí. Simplemente, yo simplemente tengo que hacer mi mayor, simplemente controlar lo que yo puedo controlar. Lo que yo pude hacer en ese momento, por ejemplo, en el 2016, tratar de destacarme en el torneo nacional, en la liga, en el superior y en la práctica dar lo mejor de mí. Yo incluso en los dos participé muy bien, en la práctica siempre estuve bien activo, siempre estuve bien y tuve buenas incluso referencias y buenas conversaciones con Melvin López, con Víctor López, que estaba como asistente en aquel entonces, con Víctor Hansen. Hablé bastante con ellos y ellos me dijeron que cuando incluso me apartaron de la selección ya, cuando fueron para México, él me dijo, no, Rainer, tranquilo, no te sientas nada mal por esto. Tú controlaste lo que tú pudiste controlar, tú hiciste lo que siempre se te pidió y un poco más. Incluso en los juegos de poleo me destaqué, un juego para nosotros mismos, en Terecuada, que se hizo enjancarlo, que lucí muy bien y me dijo, me dijo todo eso, no, tranquilo, esto es parte del proceso y simplemente sigue haciendo lo que tú estás haciendo. Y lo entendí, entonces yo creo que tal vez como tú así separas lo que es mi estilo de juego con la mayoría de los torneos que se hacen aquí, yo creo que tal vez yo debería, que lo estoy haciendo, adaptándose como ese cambio, esa transición de lo que es el juego tradicional dominicano a lo que es el estilo de juego mío. Entonces es algo que debo seguir haciendo y enfocarme. Como te dije, como te había dicho anteriormente, que esto fue uno de mis objetivos para este superior y para la LNB de este año. Y como tú puedes ver, en los primeros cinco juegos superiores de año, Diego y yo tuvimos una muy buena actuación, en el cual tuvimos que ser partícipes y jugadores principales del Mauricio este año. Entonces lo tratamos de llevar a la práctica. Lamentable la situación que estamos viviendo, que el torneo tuvo que parar. Entonces por eso estamos ahora mismo preparándonos para cuando se reanuda. Se trata de empezar exactamente donde dejamos nuestra actuación. Sí. Entonces esto es uno de nuestros objetivos. Yo insisto en esta parte porque yo digo, mi planteamiento es el siguiente. Ok, tú tienes al uno actualmente de la selección que es Helvi Solano. Un armador sumamente explosivo, buen dribleo, ataca bien el aro. Pero tú tienes que tener un... Tengo que decir de Helvi que Helvi se ha adaptado bastante a lo que se le ha venido exigiendo. Helvi Solano es un armador muy ofensivo, tal vez no se necesitaba de eso en su inicio. Pero ahora él ha sabido hacer la transición con las oportunidades que se le ha dado. Él ha sabido aprovechar por igual, que eso también hay que recalcarlo. Hay muchas personas que han creado la transición y todavía no están preparados. Él sí lo ha estado y mira ahora cómo está el armador titular del equipo básicamente. Y ha sabido hacer eso. Entonces, siguiendo con el mismo tema, sale Ronald Ramón ya de la selección. Pero entonces ahí está Reiner, que es un armador que se necesita para momentos apremiantes, calmar el balón, calmar el juego, saber llevar el juego. Pero yo insisto de que tú tienes todo el material y tú lo has demostrado y lo has hecho todo para estar en la selección nacional. Al menos se te ha invitado a la preselección. Pero para mí, tú perteneces y tu juego está ahí, que es el mayor testigo a la selección nacional. El rey del... Ajá, sigue rey del... No, que el rey del hermano, si se me brinda la oportunidad de practicar o lo que sea, yo simplemente voy a dar lo mejor de mí para poder ser partícipe de eso. Y lo que queda de año, si el año venidero, seguir haciendo lo que tú vas a hacer. El juego tuyo, ¿tú entiendes que el juego tuyo le gusta a Melvin Ryder? Si mi juego le gusta a Melvin. ¿A Melvin como dirigente? Sí, yo tengo que dar una respuesta y yo tengo que decir que sí, porque con los tres años que he estado con él, los dos primeros del superior, y este que no ha culminado, he sido armador titular y me ha dado tremenda voz de confianza y de voto en el equipo. Hubo un dirigente que me ha transmitido bastante confianza en la cancha. Incluso nosotros tenemos conversaciones sobre el equipo, como que, ok, ¿qué tú ves? Hablamos mucho, tenemos una muy buena comunicación sobre todo. Entonces, yo basándome en eso, yo diría que sí. En la temporada pasada, sin necesidad de caer en chisme o en ninguna situación negativa, la temporada pasada que ganó el Varias, que ustedes quedaron en las finales, el Mauricio hizo un par de movimientos que mucha gente entendió que ahí se perdió la serie. Y sin necesidad de menopreciar, por ejemplo, cuando el Mauricio trae a Ronald Ramón y se te limita tu cantidad de juegos, y la de Diego también, que ustedes estaban dando tremendo torneo en ese momento, tremenda semifinales. En ese momento, ¿qué pasaba por la cabeza de Reiner cuando ya hay una realidad? Trae un armador que es de la selección nacional, Ronald Ramón, y tu cantidad de juegos se ve limitada, y sobre todo en el momento en que tú estás dando un buen torneo. Eso, eso, exacto, como le dice Leo, mató el ritmo del equipo, y sin duda, para mí, la derrota del Mauricio estuvo ahí, porque no debían de salir de Brian Williams para tener un armador cuando tienen a Diego, tienen a Reiner, y tienen a Danielito, que puede asumir como armador. Exacto. Bueno, primero que todo, respeto a quien respeto merece o no el merece. Ronald Ramón es un armador en el cual, en cierto momento de mi carrera, me sirvió como modelo a seguir. ¿Por qué digo modelo a seguir? Cuando yo estuve allá en el bachillerato, Ronald, en el primer año que llegué yo al bachillerato, Ronald Ramón estaba cursando su último año en la universidad, con la universidad del PIS, y desde pequeño, cuando yo empecé a jugar baloncetos organizados con la selección juvenil, a mí siempre me hacían relación con Ronald Ramón, me decían, tu juego, el estilo de juego es muy parecido. Es que se parecen mucho los juegos de ustedes, es igualito, casi. Eso me lo vienen diciendo que tengo 15 años, entonces yo decía, Ronald Ramón, Ronald Ramón. Entonces ya Ronald Ramón, él también se desarrolló con el Mauricio Valle, él jugó, pues yo era mini bachiller, con el Mauricio Valle, con el Mauricio Valle, al igual que el hoy, con los demás. Entonces, Ronald Ramón tuvo, porque se retiró al final del año pasado, tuvo una carrera en el baloncesto envidiable, desde sus inicios hasta que culminó, y junto con la selección nacional también mundialista, y jugó a nivel en el extranjero, tú entiendes, una carrera envidiable, entonces eso hay que aplaudirlo, sin hacer riesgo de que persona así, dominicana, y que tuvo el honor de compartir en cancha con él, eso es algo que en verdad hay que aplaudir. ¿Qué pasa? Entonces él llega a un equipo del Mauricio Valle, en el cual nos conocemos desde que tenemos 10, 11 años, tenemos cierta química ya construida, se sabe que estos profesionales, si a ese, sus servicios fueron solicitados, y él como profesional tiene que acudir, y más que él es mauriciano, entonces él acude, entonces llega un equipo en el cual, se integra el equipo a mitad de la temporada, entonces esa química que ya estuvo construida de años, y la fue practicada por meses antes, en preparación para este torneo, todo eso él tuvo que integrarse, a mitad de la temporada estatal, y asimilar todo, y él lo asimiló, él se adaptó y se integró inmediatamente, eso muestra la capacidad de él como jugador, y como persona, ese tipo es un caballero, entonces ¿qué pasa? él hizo lo mejor que pudo, que pasen cosas que simplemente no se dan, tal vez la gente dice, no, que fue un buen movimiento de la gerencia, o que Ronald no se adaptó, no, Ronald hizo lo mejor que pudo, hizo Ronald hizo lo mejor que pudo, pero ahí entre los que fueron los pequeños detalles, que te mencionaba antes, tal vez por ejemplo, darle la bola a Gerardo, muy afuera de la línea de 3, tal vez no le está conveniente, como esperar que esté un poquito más cerca de la línea de 3, tal vez darle la bola a Juan Viquel, tal vez, con ejemplo, tú entiendes, cosas así, que no necesitan necesariamente como lo que te estoy diciendo, cosas pequeñas, cosas que hacen un poquito la diferencia, pero eso no es decir que porque un jugador sea mejor que otro, simplemente por la convivencia que ya existe, las experiencias compartidas, tú sabes ya, ya yo sé cómo Gerardo va a reaccionar cuando yo no le doy la bola, yo sé cómo Juan Miguel va a reaccionar, ya yo sé, ya pasan cosas, ya yo sé lo que va a pasar, yo simplemente me hago el loco, ah, no, ya yo sé lo que iba a pasar, pero tenía que pasar, tú entiendes, entonces ya son cosas que, por la cotidianidad, y el repetimiento de hábitos y de comportamientos y reacciones, tú te das cuenta que simplemente va a ser así, entonces son cosas que toman tiempo, tú darte cuenta, entonces, eso simplemente fue lo que pasó, el vino, su servicio fue solicitado, el vino, hizo lo mejor que pudo, y al fin y al cabo, Mauricio no salió por la puerta grande, pero no por eso, también hay que aplaudir a la voz del Baria, el Baria también tuvo el chance de ganar y lo tomó, ellos también jugaron bien, porque también hay que admitir el desempeño del otro equipo, por eso entran dos equipos a la cancha, porque si no dijeran, empezó el torneo, ah, denle la corona, Mauricio, no, no, hay que ganar, hay que aplaudir el esfuerzo, porque algo tuvieron que haber hecho bien, porque tú puedes tener habilidades, pero si tu contrincante no sabe asimilar eso, y efectuarla en contra tuya, o a su favor, no van a ganar igual, o sea, que hicieron lo que tuvieron que hacer también. pero hay algo, hay algo que se llama ritmo, por ejemplo, Diego venía de dar un tremendo, una tremenda serie, en la semifinal, y en la final, Diego no vio minutos de acción casi, precisamente por un cambio que, que mucha gente lo criticó, y al sol leo y todavía se sigue criticando, Diego, en tu caso, por ejemplo, ¿qué tanto mentalmente, emocionalmente te afectó eso, después de tú venir dando un tremendo juego, series semifinales, en la regular, entonces en la final no te usan ya, porque por eso cambio, como decíamos anteriormente. No, tú sabes que, el Mauricio Báez es una, es un equipo que está lleno de talento, desde el número uno, hasta el número diez, hasta el aguatero, todo el que está ahí, tiene un nivel, élite, ahora mismo del baruceto dominicano, yo reconozco que, el equipo está sobre, sobrepoblado, entiendes, hay muchos jugadores, en muchas posiciones, ya sea la uno, ya sea la dos, ya sea la tres, entonces, yo soy probablemente, el jugador más joven, me parece, verdad, del equipo, de ese equipo yo, del más joven, si no, si te muero equivocado, yo entiendo que, hay jugadores que, tienen su nivel, digas, con Miguel, Gerardo, viendo que, Ronald, Ramón, Raymond, o sea, son jugadores que ya tienen una trayectoria, jugadores que me llevan, muchísimos años, y que, mi momento va a llegar, ¿me entiendes? Yo sé que, sí, era una situación que, no estaba en mi control, no estaba en mis manos, y, cuando mi nombre fue llamado, en esa semifinal, especialmente en ese último juego, contra San Lázaro, yo hice lo que tenía que hacer, ¿me entiendes? Yo trato siempre de mantenerme ready, para cuando me llame, de eso es lo que yo me puedo, asegurar, y puedo tomar control, ¿me entiendes? Si, tú como profesional, tienes que estar preparado, para todo tipo de situación, si no te metieron a jugar, no hay mucho que tú puedas hacer, ¿entiendes? No es una decisión tuya, entonces, yo, personalmente, me sentí un poquito, obviamente, mal, porque, todo el mundo quiere jugar, pero en el fondo, yo quería que mi equipo ganara, y, si mi equipo necesitaba, que yo tuviera que ganar, en ese momento, pues entonces, eso era lo que tocaba, ¿entiendes? Yo entiendo que, que, el torneo, y, y las situaciones, se van dando, y, creo que, Dios al final, termina poniendo las cosas, en su lugar, ¿me entiendes? O sea, que, si, si mi oportunidad, es que en algún momento, yo, mi nombre se ha llamado, pues todavía, yo voy a estar ready, así que yo pienso. Sí, en esa índole, por ejemplo, miren esa final, yo, los primeros que jugó la final, yo no vi, un segundo de acción, yo venía de ser titular, jugaba 25 minutos de juego, así, yo no jugaba un segundo, pero entonces, ese me llama, para ese cuarto juego, de la serie final, ya cuando el Valle, ya casi a punto de mate, que con ese juego, quedaba campeón, entonces, allá también dice, Rainer, mira, así me dijo, ready, tú vas para la cancha, hoy tú vas jugando, hay que, hay que tomar decisiones hoy, hay que tirar lo que uno tiene, y yo le dije, no, yo estoy preparado, es lo que te digo, Chaguito también me dijo, Rainer, ven aquí, me habló, cinco minutos, y me dijo, Rainer, mira, prepárate mentalmente, que si es que yo sé que no tengo que decirte, lo que es recordar, yo sé que tú eres fuerte mentalmente, pero, hoy te necesitamos, yo dije, no, no te digas más, mete, y así me hizo fuerza, el juego, lo ganamos, y gracias a Dios tuve una excelente participación, y ganamos el partido, eso fue como un, un pequeño respiro, personal y también para el equipo, entonces, ya el siguiente juego, ya tú no sabes lo que pasó, porque ganó el VAR, y quedó campeón, pero son cosas que pasan, en direcciones de vida, en el cual, como persona tú crees, yo aprendí bastante, desde, desde el año pasado, aprendí bastante, tú no te imaginas, entonces, eso no simplemente tienes que poner en tu arsenal, y saber cómo son. Ya casi terminado, para no quitarle tanto tiempo, el jugar contra el VAR, ¿cuál es la sensación que se siente, Diego, Reiner, el jugar en contra del VAR, porque Juan Miguel, y Pancho, se engrandecen, y le encanta jugar en contra, pero, jugadores de la cancha, tienen un gran respeto, y una gran amistad, ustedes, el jugar contra el VAR, ¿cuál es la sensación que se tiene? Mira, honestamente, te voy a decir algo, que va a parecer un poco irónico, con relación al VAR, en mi caso, esa, esa, esa rivalidad con el VAR, yo la vine teniendo, fue ya prácticamente en el superior, porque en categoría, en el grupo, de 89, 90, yo nací en el 90, el equipo del VAR no tenía un buen grupo, nosotros como Mauricio, nosotros le ganábamos, los huevos, era de más de 20, que siempre le ganábamos, en ese entonces, la rivalidad era contra el Dosa, San Lázaro, San Carlos, que por eso, tú ves la rivalidad que existe con San Carlos, eso viene desde aquel entonces, y ya con diferentes caras, pero sí, la rivalidad sigue siendo la misma, pero entonces, ya cuando estamos a nivel, profesional, ya yo veo lo que pasa, en el juego, me acuerdo de un juego de fobeo, tuvimos contra el VAR, y en el superior, con el tramo, que el Mauricio estaba reventado, y yo, y qué es lo que está pasando, entonces ahí, porque me di cuenta de la rivalidad que existía, simplemente no fui partícipe, hasta ese momento, entonces, cuando me di cuenta de lo que ha pasado, y dije, que ya es un juego, no entiendes, un clásico, como decirlo, o Lakeley Boston, o ver cómo juega LeBron, contra Golden State, eso, así simplemente era como se veía, un juego que, aunque los dos equipos, tienen 2 y 8, o 2 y 7, que no te yendo mal, cuando ese juego, va, va a ser plaza ayer en el Palacio, por la rivalidad que existe, nosotros asumimos bien eso, traemos la atención, qué tan diferente puede ser ese juego, qué tan físico, qué tan cansado, tan son mentalmente, puede ser, cómo esa algarabía, en la fanaticada, cómo se integra, eso, no, eso es algo de verdad, que hay que vivirlo, para saberlo, tú como fanático, tú una grada, tú puedes ver, cómo se sienta la algarabía, la atención, la atmósfera, cambia, eso es algo que, en verdad, te lleva más allá, de momentos que es muy bonito, que tú quieres seguir teniendo, por el resto de tu carrera, esos juegos de, no, esos juegos de marco, te marco, te marco, esos juegos de marco, yo personalmente, entiendo que como atleta, como competidor, tú quieres siempre, jugar contra lo mejor, sí, sí, o sea, yo entiendo que, que de eso se trata, al final, yo he tenido juegos emocionantes, desde que tengo uso de razón, díganse, minivac, en medio, Rainer y yo, podemos decir que, fuimos privilegiados, porque, toda la categoría, la hemos aprovechado, y hemos sentido la emoción, de llevar, redoblante, y trompeta, y cosas, a los juegos, díganse, nosotros en categoría, de 12 años, 13 años, o sea, que a ese tipo de escenario, nosotros siempre hemos estado, como ya acostumbrados, ¿me entiendes? Sí. Entonces, mira, te digo la verdad, yo, apartando ese juego, contra San Lázaro, que ya sabemos, yo entiendo, que los juegos contra el Varia, son otra cosa, ¿tú me entiendes? O sea, es que se te pone la piel chinita, tú quieres salir volando, es como que quieres que el juego empiece ya, y la tensión que se vive, dime y te diré, en las redes, y los fanáticos que van a la cancha de nosotros, y que lo vamos a matar, y que no, o sea, es todo un drama, que lo hace interesante, ¿tú me entiendes? Y nosotros, yo entiendo que eso es lo que hace, realmente, un atleta grande, por eso es mi respeto, hacia Juan Miguel, hacia Gerardo, hacia Pancho, hacia Mañé, esos tigres son, ¿tú me entiendes? Son tipos que, que tienen la sangre, detrás de el reto, como dicen, sangre fría, esos momentos, ¿tú me entiendes? Sí. Y realmente, cuando tú tenés ese tabloncillo, y tú ves esa cancha llena, el tabloncillo está vivo, ¿tú me entiendes? Es un escenario completamente diferente, que hay que estar preparado para eso, mira, y para concluirte con eso, la gente, y quiero hacer un llamado, más que nada, a la gente, a los fanáticos, que entiendan, que el baloncerto ya, eso de que, esa peleadera, y esa, eso ya no se usa, eso ya se quedó atrás, nosotros, incluso yo, en Los Leones, cuando yo voy en la Guagua, a un juego, digamos, Santiago, no sé, los indios, yo me siento atrás de con Mañé, y nosotros vamos allá atrás, haciendo Cherche, hablando de todo, menos báqueo, o sea, que, el juego, el juego, pero luego de que eso se acaba, y ya, eso, eso se acabó, eso se acabó, y, y nosotros, o sea, tenemos una relación, por lo menos, Rainer y yo, con los Fortuna, que es, es una amistad, nos hablamos por WhatsApp, cualquier cosa, Diego, mira, ven, busca esto, Dios, Mañé, mira esto, o sea, pasamos hasta el 31, juntos, en diciembre, o sea, es una cosa que no es, lo que la gente quiere, tú entiendes, proyectar, y da como que, nosotros somos enemigos, y que nos vamos a ver en la calle, y nos vamos a entrar trompados, o sea, eso no es así, lo que engancha, se quedó engancha, y existe un respeto, hacia Mañé, que, tú me entiendes, es un tipo que, lo hizo todo, en este país, no, no hubo un escenario, que no pisó, y que dominó, es un tipo que, realmente, es salón de la fama, si, si por mí fuera, la elección, tú me entiendes, y, y que al igual que su hermano, un tipo que tiene un corazón, que no cabe en ese palacio, Pancho, cuando yo lo veía, cuando yo lo veía en contra, o cuando lo veía de la grada, yo decía, cuando este muchacho es, es fogón, este muchacho es, que a cualquiera le, tiene que dar un trompón a quien sea, le dé un trompón, pero eso después lo contactó a querer, cuando yo tuve la oportunidad, de estar con él, en los titanes, en 2016, fue que yo me digo, cuenta, lo grande, que es el corazón de Pancho, sí, el ser humano, el ser humano, que es Pancho, un tipo totalmente solidario, un tipo que, no es tal vez lo que tú puedas ver, ver de él, desde las gradas, y él, y yo, muy bonito, muy bonito, como Dios mencionó, pasamos hasta el 31, yo digo que Pancho tiene, los jardines colgantes de Babilonia, yo digo, no, no, es increíble, es increíble, y Pancho, es una persona, que te puede tirar, el juego completo, tirándote del tren, y le puede dar a la esquina del tablero, y tú dices, contra el Pancho, deja de tirar, Pancho, retírate, pero tú le des el tiro, quedándote 5 segundos, el juego en tanto, bajo el dedo, la va a meter, son cosas que tú admiras, y tú ver el esfuerzo, que él hace durante el partido, son cosas que son admirables, en ese sentido, yo lo que te quiero decir, es que, por ejemplo, yo recuerdo, principios de los 2000, yo estaba bien chiquito, realmente, y tengo la memoria, o sea, como que si fue ayer, yo en esos palacios, en el Palacio de los Deportes, yo sentado con Juan Miguel, con Pavel, el hijo de Boyón, viendo, viendo la, el superior, y viendo el escenario, y nosotros desde afuera, estábamos viendo esa figura, digamos, Pancho, Mañén, Joel Ramírez, Iba, tú me entiendes, lo que te quiero decir, o sea, que nosotros, yo personalmente, soñaba, con estar en ese escenario, y yo puedo decir, hoy en día, que esos jugadores, que en ese momento, eran los que yo, miraba hacia arriba, tú me entiendes, yo compartí chaqueta, con ellos, compartí camerino, con ellos, hoy en día, tengo datos, número de WhatsApp, o sea, lo que te quiero decir, que eso es lo grande, el baloncete, y las relaciones que tú haces, lo que tú puedes hacer, donde tú puedes llegar, o sea, no sé si tú me entiendes, eso es lo que hace, este deporte, que uno, se enamore realmente, y la confraternidad entre ustedes mismos, exactamente, o sea, tú viajas al mundo, con esa pelota, y, y, es una, es verdad, el baloncete, por eso es que es tan fácil, que es enamorarse, el baloncete. ya, en la parte, para el final, a día de terminar, la familia, Diego, Rainer, casado, hijo, novias, cuéntanos esa partecita, de los dos. Bueno, mira, yo tengo una niña, tengo una niña, que tiene cuatro años, eh, cuatro años ya, es vialante, en ese sentido, ahí, a Rainer, pero, una bendición, realmente, fue, algo que, cambió la vida, de todos nosotros, en esta casa, ok, y, actualmente, sí, tengo una novia, eh, ella, ella tiene que estar ahí, viendo, ok, dando los comentarios, a ver quién se, metió, quién dijo algo, ¿no? Tú eres la cerita, público, no, tú sabes, ella se mete ahí, de que, haciendo una auditoría, a ver quiénes son los que están comentando, y va a ir, ok, sí, no, bueno, en mi caso, en mi caso, por ejemplo, de la familia, para mí, no es todo, de los de, de la familia, para mí, para mí, para ellos, son pequeños, para mí. Casi no se escucha, ¿no? No se escucha, se empezó, se empezó a descargar, se empezó a descargar, no sé por qué. Ah, bueno, estamos terminando. Sí, sí, tuve que agarrar, entonces, te decía que la familia, ¿me escucha ahora? Sí, te escucha. Sí, te decía que la familia, para mí, de todo ese nombre familiar, mis padres, mis hermanos, los jóvenes son todos, han sido un soporte, para mí, un aporte, me han dado, ese apoyo, siempre, eso nunca ha fallado, y es algo que estoy totalmente agradecido, ahora mismo, ahora mismo estoy tratándome con una persona, para ver cómo acá, que eso llega, pero sí, pero sí, todo positivo, ahora mismo. Muchas, mensaje final, ya por ahí, esperamos, con Dios mediante, que se pueda jugar baloncete, que se pueda andar en torneo, ver, una final, Mauricio, Barria, San Carlos, qué sé yo, el asunto es que se reanuda el TBS, que ya que, queremos volver a ver ustedes jugando, cuál es el mensaje de Diego, y de Rainer, hacia sus paraturgadas, y el público que los sigue a ustedes, tanto dentro, como fuera de la cancha, porque son, no es porque están ahí, sino porque todo el mundo lo sabe, lo conoce, y lo dice, son dos jugadores más ejemplares, que tiene, vamos a ver, a nivel nacional, tan solo mencionando, el Guzmán, quien más que me llega por la mente, Luis Flores, el mismo Manuel Fortuna, entre otros, y ustedes están en esa época, de jugadores, que son, sumamente, caballerosos, respetuosos, y que todo el mundo, lo estima, y, siempre expresarle a ustedes, ese respeto, tanto dentro, como fuera de la cancha, el mensaje final, esa fanaticada, que lo sigue a ustedes, y que siempre ha estado apoyando, su carrera profesional. No, yo simplemente, le quiero exhortar, a todos los fanáticos, que sigan apoyando, todos los eventos deportivos, en este caso, al TVS, al Torno Superior del Distrito, que los sigan apoyando, y que, pero, y que sigan siendo tan aguerridos, como los son, porque eso es algo, que nos motiva, nos deja saber, que nuestro trabajo, y esfuerzo diario, es premiado, aparte de lo que nosotros, podamos producir, como individuos, como jugadores, como personas, vemos que es, que es reconocido, por ellos mismos, entonces, que es de gozo personal, para ellos, entonces, tenemos que cuidar, que sigan siendo, esos fanáticos aguerridos, y que siempre estén celebrando, pero que todo con moderación, y con cautela, que, que todo en exceso, todo lo que está fuera de control, nunca, nunca, entonces, tenemos que mantener, en esa índole, y también, a sabiendo, que nosotros vamos a dar, lo mejor del todo, para que ellos, se deleiten, un buen baloncesto. Yo, personalmente, le hago un llamado, a la sociedad, a la gente, que nos sigue, nosotros, trabajamos duro, duro, muy duro, día tras día, para nosotros, dar un buen espectáculo, ahí, no faltarle el respeto, a su, a su, ¿me entiendes?, fanatismo, es muy importante, es muy importante, para nosotros, dar un show, ahí, de buen gusto, como dicen, y nada, yo, yo entiendo, que, que mi consejo, para muchos baquebolistas, que me escriben, a mi Instagram, preguntándome, que, que cómo lo hiciste, que cómo lo hacen, yo entiendo, que, que la meta, tiene que ser, tratar de hacerlo, extraordinario, tú me entiendes, bajarte, tener una meta, soñadora, como dicen, o sea, tú, tú miras más allá, y, y, y la cosa, se va andando, realmente, es un asunto, de esfuerzo, de, de hacer la cosa, de querer hacer la cosa bien, yo, también, le pido, a la sociedad, en este momento, tan difícil, que tengan, que tomen las precauciones, eh, con el coronavirus, y todo esto, para que salgamos de esto, lo más rápido posible, podamos seguir, todos los setos, que nos gustan, y, y nada, que tomemos conciencia, como nación, de que, tenemos que, mantenernos siempre unidos, y, y hacer la cosa, como, como, manda la cosa, y, entonces, nada, muchas gracias, por la oportunidad, en tu espacio, bien, y, espero que, que todo siga marchando bien, en tu carrera. Gracias, Diego, Reiner, por, eh, este valioso tiempo, de estar con nosotros, acá, conversando, por muchos aspectos, de su carrera, profesional, eh, agradecemos, infinitamente, que ustedes hayan desplazado su tiempo, para estar ahí, conversando, por, casi dos horas, eh, con nosotros. No, no, gracias, eso es lo de menos, hermano, gracias a ti, por, en verdad, tomar la posibilidad de la función, y por, y por hacer que esto sea posible. Eso es así, el próximo, si yo lo permite, tendremos acá, a Kelvin, Valdez, también, de, el va a ser tu superolistical, está, con San Carlos, el va a ser tu superolistical, Valdez y yo, fuimos selección juvenil juntos, allá, en el 2007, y en el centro, que, en el centro, lo que hicimos en la final, de Puerto Rico, si nosotros vamos juntos, que es en el normal. Ya, 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 entonces, si tú lo permite, tendremos el próximo, mi recole, a Kelvin, Valdez, en la entrevista, esta, de Diego y Reyes, podrán verla, en mi Instagram, también la pueden buscar, en mi canal de YouTube, con Luis Santana, donde ahí está, en la batana, Arruel de Guzmán, Marito, Cebollita, Chechelo, entre otros, Pablo Gustaz, entre otros, ahí están, así que, gracias a ustedes muchachos, gracias a todos los que han estado en sintonía, desde las ocho de la noche, con esta interesante entrevista, y que están siempre apoyando, este trabajo que estamos haciendo, así que, muchas bendiciones para ustedes, me saludan a los viejos, digan, si les siguen queriendo. Yo también, yo también. Ah, ok, mi mayor respeto para ustedes, muchas bendiciones, y los quiero mucho, a la doña como persona, así que, se me cuidan mucho, y valdramos bastante, esa formación de ustedes, que de ellos. Gracias, buena noche, bendiciones, pasenla bien. Al placer, igual, igual. Ok. Ok. Gracias. Gracias.